Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente busca la punta por el medio King Style. A su costado se ubica muy cerca Chiragán. En el grupo se aprecia a Barroco. Va quedando King Style con ligera ventaja. Barroco pasa al segundo lugar. Kimaya quedó tercera. En el cuarto lugar ha quedado Naturik. Luego lo hace Toretto. Más atrás se ubica Aeromoza. Ingresaron al poste de los últimos 500. King Style, Barroco ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por fuera Aeromoza. Faltando exactamente 300 para la meta. Barroco por fuera ha entrado a dominar. Barroco un pescuezo de ventaja. Segundo King Style, tercera Aeromoza. Último 150. Barroco cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar King Style. En el tercer puesto Aeromoza. Cuarta Chiragán. Falta el 50. Barroco en la punta. Barroco primero llega a la meta. Segundo King Style. El tercer puesto para Aeromoza. El cuarto lugar para María Jesús. Luego Chiragán. Más atrás finaliza Naturik. A continuación Toretto.